A continuación, dos emprendedores en busca de un tiburón que los ayude a sacarla del estadio. Hola, tiburones. Yo soy Diego Caguas. Y yo soy María de Buen. Y juntos fundamos... Stadybox. Hoy venimos a pedir un millón y medio de pesos por el 5% de nuestra compañía. Ándale. Antes de que pongan esa cara, escuchen lo que les vamos a decir porque les va a fascinar. Hace unos tres años, Diego y yo queríamos ir a un evento en el Estadio Azteca y queríamos llevar a nuestros amigos. Entonces buscamos un palco. Lo pagamos, todo pintaba bien. ¿Y qué creen que pasó? De repente, nos cobraron, nunca nos entregaron nuestros pases y nos quedamos sin nada. Y dijimos, tiene que haber una manera segura de rentar un palco. Nos pusimos a platicar con palcoavientes y nos dimos cuenta que había un patrón. Los palcoavientes casi inutilizaban sus palcos, iban más o menos a un 30% de los eventos y estaban dispuestos a rentarlos a cambio de una comisión. Entonces, así fue como nació Stadybox.com. La manera más fácil y segura de rentar un palco. ¿Nos pueden explicar paso a paso? Con todo gusto, Rodrigo. Tú como propietario, lo primero que tienes que hacer es registrar tu palco. Subes fotos, subes número de lugares, número de estacionamientos. A partir de ahí, nosotros vemos que sí seas el verdadero dueño. Tú estableces el precio y un depósito de seguridad. Te aceptamos la propiedad y a partir de ese momento tú vas a ver la lista de eventos que hay en ese foro donde tienes el palco. Si decidiste rentarlo y te habló tu primo y te dijo, oye, Rodrigo, préstamelo, tú tienes la opción de pausarlo. Siempre y cuando no se te haya rentado en la plataforma. Te va a llegar un correo instantáneo a la hora que hagan el pago. Felicidades, tu propiedad ha sido rentada. Stadybox ahí cobra un 20% de sobreprecio. Y bueno, para el cliente también es increíblemente fácil. Entras a Stadybox.com, buscas el evento al que quieres asistir, puedes comparar entre todas las opciones, ver fotos, ubicaciones, precios, pagar ahí mismo y Stadybox te entrega tus pases. Solo te encargas de disfrutar, sea con tu familia, con tus hijos chiquitos para que pues sepas que están seguro. Tú no te tienes que preocupar por absolutamente nada. ¿Y cómo vas por los pases? ¿Cómo funciona la logística de esa parte? Tenemos un área de operación. O sea, tienes motos que van y... Es un coche porque también ofrecemos un servicio de abastecimiento, exclusivamente en el Estadio Azteca, que si tú me dices, oye Diego, quiero que me metas tres botellas de esto, botana y tal, y tal, y tal. Dentro del mismo negocio. Cuando tú llegues al palco, todo está eso, al valor súper, ¿no? Y realmente no se necesita más de una persona para operar por ciudad. A la hora del evento sí contamos con una persona cada 15 palcos para estar supervisando, que no se peleen, que los recogemos dentro del estadio los pases para que no haya pérdida de boletos. Ahí los recoges. Entran a su palco y dame tu... Hola, somos de Statebox, los recogemos todos. ¿Tienen competencia en México? Actualmente no existe nada más que las páginas tradicionales de segunda mano que la gente publica gratis, pero no te da ninguna seguridad y tienes que ir tú al estadio por los pases y si pierden los pases no hay ninguna responsabilidad. ¿Qué son ustedes? Esposos. ¿Son socios 50-50? No, tenemos un socio que es el Capital Ángel. Pedimos un millón y medio de pesos por el 5%. ¿Por cuánto? Por la misma evaluación. ¿Es un ángel? Sí. ¿Quién es...? Pero también ve el... ¿O sea, es un familiar o algo? No, es un conocido. ¿Es un conocido? Tenemos dos socios más, que ellos son directores de algunas empresas, que nos agarramos como asesores para que nos den... Establecer procesos. O sea, ¿cuánto les dieron a ellos? Este, 5%. Sin meterlan, nada más por asesorar. Compraron otro 5%. O sea, la visión de esto es poder llegar a España, a Estados Unidos, a las mejores ligas del mundo. A Sudamérica. En todo Europa. O sea, no hay nadie más que lo haga así como una plataforma, que un marketplace que alguien pone sus palcos y la gente lo renta. ¿No hay nada? No, no existe nada en la que tú puedas hacer el proceso completo sin hablar con un ser humano. Pero no existe ninguna barrera para hacerlo. No. Claro. Ventas, ventas, ¿sí tienen ventas? Claro. Espero que muchísimas, porque evaluaste en 30 millones de estadios. Claro, 30 millones de pesos. Con lo que me gustó el concepto y me desmayé. ¿Cuándo arrancaron? Octubre del 2017. Facturamos 650 mil pesos. Esos 650 mil es el take de ustedes, el de ustedes, o sea, el 20%. Sí, de ahí nos quedan 120 mil pesos a nosotros. Ok, o sea, entonces facturamos 120 mil. ¿2019? 2019 facturamos 16 millones de pesos. Tan solo con 160 palcos, con presencia en cuatro foros. O sea, 3200. ¿Y cuánto tuviste de utilidad o todavía pérdida? 250 mil pesos. Vamos a aperturar la ciudad de Monterrey y Tijuana. Si ya pasaste el punto de equilibrio y realmente me dices es para abrir unas nuevas ciudades, si no tuvieras que abrir esas nuevas ciudades solo enfocado en lo que tienes, ¿cuál sería tu margen neto? Ok, serían 2 millones 200, porque cada ciudad me cuesta 50 mil pesos al mes. Claro, pero es que es muy distinto el ejercicio ahí, porque 2 millones tendrías casi 50% de margen. Y también algo muy importante es que tenemos rentas anuales. Las rentas anuales nos están representando un porcentaje muy importante y casi siempre nos las renuevan. Entonces, eso nos ayuda también como que a arrancar fuerte el año. ¿El tamaño de tu mercado en Ciudad de México, en este, cuál sería tu demanda potencial? Tenemos, son 880 palcos. ¿Disponible? Sí, tenemos el 15% nada más de ese foro. ¿Cuál es tu core hoy? Sí, ahorita el core es el Estadio Azteca. ¿Qué porcentaje? Pues un 80%. A ver, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a hacer una oferta, porque a mí me queda muy claro. Yo te ofrezco un millón y medio por el 20%. Bueno, me dejó a la mitad de la oferta. Yo les iba a ofrecer el millón y medio por el 15%. ¿Cómo manejan precios dinámicos? A lo que me refiero es, tu plataforma entiendo que los clientes ponen su precio, pero si estás llenándose ya, me imagino que puedes subir el precio, ¿no? Claro. Cada usuario tiene su acceso a su cuenta con su palco publicado en tal evento y él es libre de cambiarlo en cualquier momento, siempre y cuando no sea rentado. No tienes precios dinámicos, sino que yo como dueño del palco... Vamos a meter inteligencia artificial para meter precios dinámicos. Con esto, en función de la demanda, lo hacemos. Digo, ahí saben, yo también los puedo ayudar. ¿Sabes cuál es la única ventaja? Que está alineado el interés del dueño del palco y del tuyo. Porque tú te des el 20% de lo que él cobre, entonces entre más cobre, es fácil de alinear la iniciativa. Yo estaría dispuesta a asociarme contigo en la mitad de tu oferta, porque creo que sí tú podrías tener la posibilidad de replicarlo. En Colombia. Te acepto, padre. Ok. No soy segura que sea replicable en otros lados también. Es replicable en todos los lugares que hay estadios. No lo sé. La lógica del negocio está en cómo se despliega rápido y en varios países, digamos. Exacto. Gracias. Sí. Exactamente. ¿Viste? Esa es la ventaja. Yo digo y él dice gracias. No, no, todo es lo que se necesita y yo lo tengo, entonces está bien claro. Hagamos la del 20. Nos tasamos unas metas. Si las metas se cumplen, nosotros les devolvemos una parte de la participación. Me gusta mucho, no voy a poder competir, ya veo cómo están las alianzas. Así que yo, por eso, por culpa de ellos, estoy fuera. Mira, para competir parejos, si Rodrigo me acepta, vamos a subir el precio. También vamos a pedir el 20, Rodrigo y yo, 10 y 10. ¿Pero qué creen? Va a subir el dinero. No. No va a subir el dinero y no quiero sonar arrogante, pero con una llamada a cada estadio de la República, yo les puedo conseguir, los palcos son de dueños individuales, pero todos los dueños de los estadios tienen 50 palcos vacíos. Con ellos son con los que puedo hablar y decir, oye, mañana yo te comercializo tus palcos. Van a estar encantados, nosotros vamos a estar encantados y esos todos nosotros cuatro. Ah, ya te metiste. Sí, claro, claro. Son dos ofertas diferentes, ¿no? Eso es cierto. O sea, tiene equipo en España. Para las partes de relación con los dueños de los partidos y estadios. Sí, sí, sabemos el valor. Bueno, tienen dos ofertas. Una de Mauricio y de Patricia. No, pero yo no me quiero quedar fuera de esta. Por el 20% por el millón y medio, Marcos está fuera y otra de Arturo, que yo me sumo con él, por el 20% por el millón y medio. Tienen dos ofertas iguales. ¿Qué van a hacer? Yo acabo de pensar que en una alianza de ustedes tres es mejor que lo que yo podría cooperar de este lado para que tengan una participación aceptada y yo me sacrifico y estoy fuera. Gracias, Pati. Y hagamos una cosa. Fidel, subamos al 30% y yo pongo la plata adicional para que tenga más dinero y podamos abrir, para que podamos abrir Colombia también. O sea, yo me encargo de abrir Colombia y es para abrirlo ya. Sería el 30%, o sea, para que no se... Y ponemos 750 mil pesos más, o sea, 2 millones 250. Entonces sería el 30% por 2 millones 250, Mauricio, Arturo y yo, 10, 10, 10. Ok. Ok, ¿de más? Sí. A ver, su study box. Y con el e-commerce de ustedes aquí en México lo hacemos, que es simplemente montar un código y chao. Bueno, pues ya platicamos. Sabemos lo importante que cada uno puede aportar al negocio. también tenemos una evaluación previa que también me gusta respetar. Lo que nosotros ofrecemos es por 2 millones 100, 7% para cada quien. Sería el 21%. Es una evaluación de 10 millones de pesos. Le estoy dando un tercio de la evaluación inicial y eso es por lo que ustedes pueden aportar. Yo no voy. Yo no voy. Por 7% yo no voy. Me estaban pidiendo el 10. Cada uno. Es que sí es una diferencia. Y es que si no perdemos el 50% de nuestras acciones. Dijiste por 2 millones 100, le bajaste la lana, son 2 millones 250. Ahí está. Por 2 millones 100 el 7 cada uno y por 2, 250 el 10 cada uno. Aquí el tema es lo máximo que podemos ceder de la empresa así lo máximo acordado es el 25%. El 25. No podemos llegar al 30. Entonces podrían quedar 8, 8 y 8. El dinero no es tan importante porque se va a hacer. El dinero va a... ¿Por qué? ¿Por qué nada más puedes llegar al 25? Porque en ese momento perdemos el 50% de los dos. Pero yo lo que les digo es que nosotros les firmamos una devolución si cumplen las metas. No, no, por supuesto. A ver, yo lo entiendo perfectamente y nosotros sabemos que con ustedes en el equipo vamos a llegar... Me gusta que sean gallos y que peleen. Pero te voy a decir es que menos del 10% todas esas llamadas hijos. Te voy a decir qué flojera. Ok, vamos a hacer esto. 10% para cada quien con un posible recompra del 5%, que es 1.75. Del 5% total. En total. Del 5 de los 30. Sí, o sea, para que sean... O sea, nos quedamos con el 8.33 cada uno. Esa recompra al doble de valor de lo de hoy. Eso es justo. Al doble de valor de los 8 millones, claro. Claro. Sí. Fíjate lo que estás diciendo. Por mí estamos. ¿Estamos? ¿Tenemos un trato? Qué bien. Felicidades, ¿eh? No, hombre, les sabes. Me puse... Me puse la bandera mexicana, eso me gusta. Bien negociado, ¿eh? Gracias. Creo que es la trifecta perfecta. Mauricio nos puede ayudar luego, luego a estar en Sudamérica, que es un mercado súper interesante. Rodrigo, con todo el tema de marketing, lo va a llegar lejísimos y, pues, Arturo, qué mejor que una persona que está conectadísima con todas las personas claves de la industria. Este es un negocio ganar, ganar para todos, para el dueño del palco, para la gente que quiere ir y para nosotros. Y la verdad, sinceramente, creo, puede ser en uno de los negocios que más puedo ayudar. Menos valor aportaba, pero sí quería que se quedaran con este proyecto. Vale la pena, vale la pena. Estoy muy contento con este negocio.